Cuando queráis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando o no? Sí, estás grabando. Quítale el bossual de verde y lo haces y te lo digo dónde. Voy a quitar la portería que se ve mal. Sí, es que... ¡Gracias! ¡Gracias! Agresa loca. ¿En serio? Haciendo un difícil bloque, no tapar a los dos Sao neighbours. No tapar con uno más. ¡Vanecería! Bueno... A ver, lo primero... No cu mesures, sino que�abas, empezaremos. ¿Hay muchos porque tienen problemas que habían disque? que es una batería, mano, bien. Sabía que era que lo vamos a tomar y lo vamos a tomar y la mano se va a ir de manera lo primero, para abajo lo más sencillo es que con una bola y que le hay pequeño uno más adelante otro lado dos más sencillos una bola en los lados en los lados en los lados una bola de los lados acá hay una estancia a la chuta de la cabeza a la chuta de la cabeza ¿vale? Hay que ir a mandar que hay que ir a tomar pero hacéis lo mismo hacéis lo mismo a eso toda la chuta de la cabeza y esperar que llegue la pelota abajo esperar que llegue la pelota abajo la verdad es la de ¿vale? 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 ? ¿vale? . ¿Vale? 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 ¿aneaza? ¿Vale? Zul eäri ¿Vale? 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 Tiena? ¿Vale? ¡Gracias! 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 La fombola es una lía entre la pierna de Mar viu chuva creyente una línea entre las paredes, una línea se untería y se desequilibra y mucho más álcool vida. Detiene el segundo avión, No hay que bailar. Alguien va a dar más. Alguien va a dar más. Yo me voy a dar más. ¿Qué dicen? ¿Pelés? ¿Cómo va? Es la primera vez. El primero que va a dar más. El más campeón. ¿Pero puede no dar más de miedo? ¿Cómo? ¿Cómo que ya te vas a tripar? ¿Cómo va a dar más? ¡Actora, hombre! ¡Nada, hombre! ¡Nada, hombre! ¡Nada, hombre! ¡Estoy grabado! ¡Estoy grabado muy escuchado, ¡queney! ¡No, tío, tío! ¡Because ya! ¡No! ¡Pues ¡No! A otro lado... ¡Es más fácil de el jud藤! ¡Es más fácil! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espérense! ¡Gracias, espérense! ¡Poneros adelante en una cámara! ¿Por qué? ¡Gracias, espérense! ¡iderante de una cámara, hasta llegar a genommen ¡Gracias! 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 No, no, no! Ya no hemos trabajado sobre él. ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¿Lo había acabado? ¡Belén! Belén, Belén ¿Belén nos ha quitado la cámara? Ah, vale, sí, sigue grabando Perfecto